Hola, bienvenidos a todos y todas a la primer expo carrera virtual de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Tamara Chertov, soy Prosecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad y también estudiante de la misma. Hoy vamos a dar comienzo a este evento del cual estamos muy contentos de haber organizado y que todos ustedes estén presentes. Nuestro objetivo es que todo el país interesado en continuar su formación profesional pueda escuchar las distintas charlas, conocer cuáles son los desafíos que tiene la ciencia y tecnología hoy, qué carreras se pueden estudiar en la facultad con mayor oferta académica de la UNS y que también pueden llevarse la idea de qué es ser universitario y todas las oportunidades que hay. Ahora sí le voy a dar la palabra al ingeniero Oscar Cáceres, quien es Secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad y les dará la bienvenida. Oscar, me estoy escuchando el audio. Estás muteado Oscar. Estás muteado, seguramente no me podían escuchar, pero me parece que ahora estamos en lo correcto. Sí, esos problemas de fichas a veces que no engajan. Gracias por el aviso. Y como les comentaba recién, en silencio por cierto para ustedes, era que un agradecimiento por la presencia de ustedes y para nosotros también era un desafío, porque trabajar con ese tema de la virtualidad es como que tuvo que poner en juego algunos engranajes que parecía que no los podíamos manejar y hoy estamos llegando a prácticamente a todo el paño argentino y nos pone muy feliz. Muy feliz porque estamos experimentando una forma de trabajo, una forma de llegada, un trabajo que fue muy integral entre todas las disciplinas que se están manejando dentro de la facultad y a veces uno como Secretaría no es simplemente la Secretaría. Yo creo que desde el equipo de canal hasta abajo y estamos integrando con la mayoría de los estudiantes, lo que son el cuerpo docente y realmente para nosotros es muy lindo compartir con egresados, estudiantes que nos dan un marco de llegada a todo esto. Así es que ese desafío es tanto para ustedes y en esto quiero ser claro porque yo creo que un paso importante es el que están dando en este momento, ya iniciar una etapa de curiosidad, de saber de qué se trata, cómo se desenvuelve una facultad, qué es lo que se hace, porque no solamente le vamos a hablar de temas académicos sino que también hacen a la vida del estudiante. Se va a hablar desde donde pueden llegar a compartir el día de mañana desde un barrio, una ciudad, un departamento, hasta compartir un equipo de handball, un equipo deportivo y que son cosas que no solamente en la facultad nos vamos a preocupar por sus trayectos académicos sino también por su desarrollo personal. Entonces eso lo fomentamos, esto seguramente es un poco frío pero a través de alguna base de datos que se va generando desde la Secretaría y el Centro de Estudiantes, creo que allí es donde empieza un nudo de transmisión, allí es donde empieza a amalgamarse algunas cuestiones que tienen que ver con la vida universitaria más adelante. Simplemente decirles que ojalá que hoy estamos a través de una pantalla, mañana podemos estar en un cruce de pasillos y poder charlar, poder explayarnos de otra forma, manejar otros temas y por supuesto siempre vamos a estar este equipo de trabajo que estamos siempre dispuestos y yo creo que la facultad no sería nada sino ustedes. Así que muchísimas gracias por estar y para mí es un gusto dejar la palabra con el presidente del Centro de Estudiantes, así que Luciano si estás en condiciones nos gustaría escucharte por favor. ¿Cómo les va? Sí, un gusto. Yo soy Luciano Inardo, soy estudiante de Ingeniería Química, soy presidente del Centro de Estudiantes actualmente y para nosotros es una felicidad enorme la de poder participar este año de la organización de la Expo Carrera de este evento. Es la primera vez que se va a realizar de forma virtual y creo que si bien la situación que nos atravesó a todos durante este año ha sido muy grave, creo que también nos ha permitido avanzar en cuanto a la utilización de algunas herramientas tecnológicas que hasta hace muy poquito tiempo atrás ni siquiera sabíamos que existían y hoy en día estamos dando apertura a un evento que nos va a permitir llegar a mostrar nuestras carreras y contar nuestras experiencias a lugares donde antes la universidad no llegaba y me parece que eso es algo muy valioso y que también tiene mucha potencia. Quiero agradecer el espacio que se nos ha dado para pensar, creo que como estudiantes avanzados tenemos mucho para aportar a la organización y al contenido de este evento, tenemos muchas experiencias para transmitir a los chicos que se quieran empezar a recorrer este lindo camino, este desafío que implica estudiar carreras de ciencia y tecnología hoy. Esperamos que los nuevos espacios que hemos generado durante este año para abordar de una manera integral lo que es y lo que nosotros creemos que significa estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba les pueda ser de utilidad y que podamos ayudarlos a tomar una decisión tan importante para su vida como es el hecho de elegir una carrera universitaria. Sepan que nosotros vamos a estar a disposición para ayudarlos, ya sea con las inscripciones, cuestiones administrativas, para asesorarlos en las modalidades del cursillo de ingreso, etcétera, ya nos podremos conocer seguramente y bueno, espero que disfruten este evento que tiene realmente muchas horas de trabajo detrás y con el que estamos buscando nosotros poder transmitirles, aunque sea un poco del cariño enorme que genera la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en todos aquellos que deciden recorrer sus pasillos y también hacer la parte de su vida. Simplemente eso, muchas gracias. Bueno, buenísimo, gracias Lucho y Oscar. Le voy a dar la palabra ahora sí al ingeniero Pablo Recavarren, quien es becano de nuestra Facultad y les quiere dar la bienvenida también. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En primer lugar quiero felicitar a las Secretarías y Prosecretarías Estudiantiles, a las académicas, a las escuelas y departamentos, al Centro de Estudiantes y a todos los que trabajaron en la preparación de esta primera muestra virtual de carreras Expo Cefim 2020, en la que se presentará nuestra oferta de carreras de pregrado y grado. Somos una de las facultades más grandes de la Universidad Nacional de Córdoba y sin dudas la más variada y diversa con nuestras 16 carreras de las áreas de Biología, Geología e Ingeniería. Fuimos la primera facultad en emigrar a clases virtuales, en tomar exámenes, en sostener en pandemia las actividades normales, en fabricar máscaras faciales para los hospitales de Córdoba y ponemos a la formación de los estudiantes como nuestro principal objetivo y podemos hacerlo porque contamos con un excelente capital humano, docente, no docente y estudiantil. Nuestra misión es devolver a la sociedad en forma de profesionales competentes y comprometidos socialmente lo que la comunidad hace en el sostenimiento de la educación superior pública laica, libre, gratuita y de excelencia. Somos parte de la comunidad y lo reconocemos en cada una de nuestras acciones, ya sean educativas, culturales, sociales, científicas y de transferencia tecnológica. Queremos mostrarles una facultad de pie en medio de un mundo castigado por una tragedia global, una facultad en marcha, una facultad que no se rinde y queremos invitarlos a formar parte de este equipo. Les mostraremos a lo largo de las siguientes dos semanas las diferentes opciones de formación superior que podemos ofrecerles a ustedes, nuestros jóvenes, esperando que las mismas se conviertan en el sueño de un futuro mejor para cada uno de los que se acerquen a nuestra facultad, también a sus familias y también convertirse en la esperanza de un mañana mejor para nuestro país. Somos la universidad pública, le pertenecemos a la comunidad y trabajamos para que ustedes alcancen la tan anhelada meta de una titulación universitaria. No tenemos exámenes eliminatorios y los vamos a esperar todo lo que sea necesario. Ingresar depende solo de querer hacerlo. Nuevamente, gracias a quienes han trabajado en esta muestra y a nuestros futuros estudiantes que están escuchando. Espero estar dándoles la bienvenida en breve en nuestras aulas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Pablo. Muchísimas gracias a todos. Antes de dar comienzo a la charla de ingeniería biomédica, les quisiera dar algunas instrucciones de esta exposición. Las consultas que ustedes tengan y que le quieran hacer a los disertantes, que son ahora los que les van a contar de la carrera de ingeniería biomédica, la pueden hacer a través del link que está en la descripción del vivo de YouTube, sí, que se llama Preguntas para disertantes. Ustedes clickeando ese formulario pueden ir escribiendo las preguntas que les vamos a hacer al finalizar la exposición a los disertantes. Y por otro lado hay un segundo link para cualquier duda que ustedes tengan administrativa sobre cómo inscribirse a la facultad, cuestiones sobre el ingreso, sobre las inscripciones, sobre las modalidades. Tiene que ser a través del link que es información del ingreso. O sea, cualquiera de los dos links, según la duda que ustedes tengan, va a llenarse y va a ser respondido. Así que bueno, también recordarles que este evento recién arranca, esta es la primera charla, y hay muchísimas charlas más que les van a servir, así que invitarlos a inscribirse en el resto de las charlas que quedan a través de la página de la facultad. Así que bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a la charla de ingeniería biomédica, una de las carreras más nuevas dentro de las 11 ingenierías que se dictan en nuestra facultad, y cuyos profesionales tienen un gran desafío en la actualidad. Así que ahora docentes, egresados y estudiantes les van a contar un poco de lo que se trata esta hermosa carrera. Le voy a dar la palabra al ingeniero Diego Beltramone, quien es el director de la Escuela de Biomédica y nos va a guiar en esta conversación. Muchas gracias, Tami. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Como recién decía Tami, la idea es que yo voy a contar una cuestión más general de qué se trata la carrera, algunas cuestiones de las estrategias, de lo que se trabaja. Yo creo que lo más jugoso justamente fue así preparamos la charla. Van a ser 80 minutos en total donde van a hablar docentes, van a hablar graduados, van a hablar estudiantes. Unos 10 minutos cada uno más o menos, con la idea justamente que ustedes vayan viendo experiencias que cuenten en las áreas distintas en las que se están trabajando. Voy a compartir la pantalla para la presentación que está. ¿Ahí se ve bien? ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto, Diego. Dale, perfecto. Ven que chicos, un poquitito así podemos ver más cómodos. Ahí está. Bueno, si ustedes entran en la página de la facultad y buscan lo que es Ingeniería Biomédica, van a encontrar los datos de contacto. Sin embargo, de todas formas, al final de la presentación, si quieren copiar la pantalla o sacar una foto, también están los datos de contacto como para cualquier cosa que necesiten. Algo que me parece que es importante recalcar dentro de lo que es Ingeniería Biomédica es, si ustedes ven los logos, pusimos en el centro el logo justamente porque la charla principal en este caso era sobre Ingeniería Biomédica. Debajo están los logos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales al centro y de la Facultad de Ciencias Médicas a la derecha. ¿Por qué es esto? Porque es la única carrera que está compartida dentro de las dos facultades. Lo cual es, por un lado, un gran desafío porque son trabajar con dos facultades en conjunto, pero por otro lado también habla de la interdisciplina que supone, de hecho, esta carrera en particular. A ver, sí, ahí está. Por un lado, es importante contar porque cuando hablamos de diferentes temas, por ahí se habla de Ingeniería Biomédica, de Ingeniería, es lo mismo, no es lo mismo. Les voy a contar brevemente de qué se trata este tipo de cosas porque de acuerdo al ámbito, por ahí se puede no entender de la misma forma. Sin ir más lejos, el último elemento que se habla de Biotecnología, nosotros, cuando estamos trabajando en Ingeniería Biomédica, trabajamos con elementos vivos y con tecnología, por lo cual puede ser que nosotros hablamos y trabajamos sobre Biotecnología, pero en realidad, en la jerga y en el ámbito de la calle, generalmente se asocia a la genética y está relacionada más bien con aplicaciones al agua. Entonces, dicha esta aclaración, cuando nosotros hablamos de Biotecnología, estamos hablando de la definición más amplia que abarca todas las posibles interacciones entre ciencias naturales e ingeniería. Cuando hablamos de ciencias naturales, no estamos hablando solamente de la parte humana, sino que estamos hablando también de animales y plantas. Ingeniería Biomédica, como tal, está centrada en el ser humano y en el cuidado de su salud. ¿Por qué las marcamos a las dos? Porque en realidad, cuando hablamos de Bioingeniería y de Ingeniería Biomédica, puntualmente, cuando estamos hablando de las actividades reservadas, el alcance del título, un bioingeniero en el país tiene las mismas actividades, el mismo alcance del título, que el ingeniero biomédico. Esto es una cuestión, por eso decimos, como semántica, pero dentro de lo que es Ingeniería Biomédica también, hay un área que es de aplicaciones biológicas o aplicaciones no humanas, en el cual también se trabaja de animales y plantas. Pero es como para dar una cuestión general, pero los dos elementos son los mismos. Lo que es Ingeniería Clínica, es toda la ingeniería centrada en el paciente. O sea, es el uso de tecnología y excluye el desarrollo de estas tecnologías. Lo que es Ingeniería Hospitalaria, está centrada en infraestructura soporte. Hoy a las 20 horas, de hecho, va a dar una charla el ingeniero Carlos Olmos, que es docente nuestro y es el subdirector del Departamento de Bioingeniería, que va a hablar específicamente de este tema. Otro término que quisiera escuchar es la electromedicina. La electromedicina es posible, de hecho, yo soy ingeniero electrónico de origen, pero me fui dedicando a esta área de la ingeniería biomédica. ¿Qué pasa? Electromedicina es solamente el equipamiento electrónico de uso de medicina. Como vamos a ver ahora en un momentito, Ingeniería Biomédica trabaja muchos otros temas, no solamente equipamiento electromédico. Por ejemplo, para darles algo muy concreto, la ingeniería en tejidos. En la ingeniería en tejidos no se toca un elemento de electrónica. Entonces, lo interesante que tiene esta carrera es la amplitud de temáticas que hay. Como decíamos recién, la bioingeniería o la ingeniería biomédica es una interdisciplina. Si ven en la columna de la izquierda, que son todas las ciencias naturales, biología, medicina, odontología, hormonía veterinaria, a la derecha tenemos ciencias exactas. La utilización, la base de física, matemática y química son las bases que trabajan las ingenierías y después se van haciendo como las diferentes especialidades, ingeniería electrónica, mecánica, civil. Y lo extraño, por decirlo de alguna forma, es el intermedio que hay entre las ciencias naturales y la ingeniería para poder lograr esta área nueva que se llama bioingeniería. Para decirlo de una forma formal, ingeniería biomédica es la rama de la ingeniería que enlaza los conocimientos de la ciencia de la vida con las ciencias exactas a los fines de formar a un profesional que pueda trabajar e investigar tanto en la actividad médica como en otros sistemas biológicos. Es un poco reforza lo que decíamos recién. La actividad médica es central, pero trabaja en otros sistemas biológicos también. Puede trabajar con animales y plantas. No es raro, pero para darles un ejemplo muy extraño, es pensar, imagínense poder hacer un marcapasos para una ballena. Algo tan complejo, la potencia que necesita para poderse trabajar es totalmente distinta a la que es un humano. Pero de repente es un área en la que se puede llegar a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? El graduado y el egresado, para esto, tiene que tener conocimiento, fíjense, de electrónica, mecánica, materiales, computación, pero también de la estructura y funcionamiento de cómo trabajan los sistemas biológicos, particularmente el humano. Para poder dar solución a distintas problemáticas que existen respecto del tema de la salud, tanto en prevención como en la atención. Y en el mejoramiento del sistema de salud para la población. El perfil profesional que tiene el ingeniero biomédico es que es un profesional capacitado para diseñar y utilizar instrumentos de alta complejidad tecnológica en el campo de la biología y la medicina en particular. Fíjense, también cómo asesorar sobre la necesidad de utilización de la misma. En ingeniería hospitalaria, eso es, por ejemplo, un asesoramiento, es central dentro de un ámbito hospitalario el lugar del ingeniero biomédico. Aplicar la metodología de investigación científica a la realización de estudios en el ámbito de su competencia. Por ahí se piensa mucho de la parte del ingeniero en el campo, pero en realidad hay muchas áreas de investigación y desarrollo muy interesantes también. intervenir en la creación de condiciones de asepsis y seguridad mediante la aplicación de equipos de medición y radiación. Por ejemplo, todo lo que es la parte de esterilización, acá es central. Obtener datos necesarios para el diagnóstico de sistemas biológicos. Desarrollar y construir y evaluar dispositivos de ayuda a discapacidad. De hecho, uno de los temas que se van a hablar en un ratito es el tema de ingeniería en rehabilitación, que trabaja en este tema. Estudiar sistemas biológicos a los fines de desarrollar aplicaciones tecnológicas. Y por último, integrar equipos multidisciplinarios de salud, investigación y desarrollo. CEDU que realmente caracteriza a esta área de la ingeniería biomédica es la interdisciplina. Sí o sí hay que trabajar con gente de otras disciplinas. Donde se estudia el grado, ¿sí? O sea, por un lado está la ingeniería, que es el grado, y los posgrados pueden ser maestrías, doctorados. Pero en lo que es grado, se estudia en diferentes lugares del país. Y dentro de lo que están acá, en nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, está desde el año 2004. Como decía recién Tamara, es una de las carreras más nuevas que tenemos acá dentro de la universidad. En cuanto a posgrado, también se estudia en diferentes lugares dentro del país. Particularmente nosotros aún no tenemos dentro de nuestra oferta académica lo que es el área de posgrado. Pero estamos trabajando en esa línea. Por otro lado, es importante plantear que no es que nosotros trabajamos solos, sino que trabajamos dentro de sociedades científicas. Típicamente está la SAVI, que es la Sociedad Argentina de Ingeniería, y lo que es la INV, o INVS, la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología, dentro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es el IEEE, el instituto técnico más grande del mundo. Estas dos sociedades están acá en Argentina. IEEE particularmente es mundial, pero estamos trabajando dentro de INVS, y es dentro de acá de Argentina. Luego está CORAL, que es todo lo que es la parte de Latinoamérica y el Caribe, como para pensar geográficamente. Y finalmente está la Federación Internacional para la Ingeniería Médica y Biológica, el IFMB. Hay otras sociedades profesionales que son afines. Está la Sociedad Argentina de Física Médica, la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Hace poco tuvimos dentro de la SAVI un convenio que es la SANFIR, que es la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación, y de hecho estamos trabajando en conjunto. Y hay una red argentina de carreras de Ingeniería Biomédica y de Biogeniería, llamada BioRed, en la cual trabajamos en conjunto las distintas carreras del país para poder articular. En eso es importante, ¿por qué? Porque un alumno de acá puede estudiar parte acá y parte en otro carrero del país, y viceversa, y tenemos convenios también para trabajar en forma internacional con otras universidades, para hacer, por ejemplo, una doble titulación. Por otro lado están unas ciertas áreas estratégicas, dentro de todas las áreas que se trabaja en Ingeniería Biomédica, nosotros vamos a mencionar las aplicaciones biológicas en Ingeniería, que estuvimos hablando hace un ratito, el área de biomateriales y biocompatibilidad, hay un laboratorio que se llama Dibio, que es Diseño Integrado en Bioingeniería, que es toda la parte de Diseño en 3D, la parte de Cálculo de Elementos Finitos, pero aplicado específicamente a lo que es el área de Bioingeniería. Después está el área de I-Health o Telemedicina, el área de Ingeniería Clínica, que vamos a ver en un ratito, Ingeniería en Rehabilitación, también vamos a ver en un ratito, Ingeniería en Tejidos y todo lo que es el área de órganos artificiales, venimos desarrollando esta área hace unos años y es muy prometedor las cosas que se están haciendo. Instrumentación Biomédica, el Ingeniería Ronald del Águila también va a hablar en un momento, el procesamiento de señales biológicas, la doctora Carolina Maldonado va a hablar en un momentito, y todo lo que es robótica en medicina, es todo un área de robótica aplicada particularmente en medicina, todo lo que es el tipo de desarrollos para la parte robótica, por un lado lo que es equipamiento que puede llegar a ayudar, por ejemplo, dentro de una cirugía, pero también todo lo que es la robótica aplicada, por ejemplo, en el área de la discapacidad. Por último, están acá la información de contacto, nosotros tenemos una sede central que está en Ciudad Universitaria, pero hay una sede también que está en el centro, dentro de lo que es la facultad, pero también está, por ejemplo, el Hospital de Clínicas, está la Facultad Misma de Medicina, con la cual trabajamos en conjunto. Estos son los datos de contacto específico de lo que es la parte de la carrera, está el correo, y seguramente van a tener acceso a todo lo que es el ciclo de introducción en los estudios universitarios, que el cursillo de ingreso, que es el CINEU, es el que está ahí. Yo dejo de hablar, así pasamos a la parte jugosa del tema, que son las charlas que vienen. Muchas gracias. Buenísimo, Diego. Ahora tengo entendido que sigue Carolina Maldonado, ¿no? Ella es docente de la facultad. Bueno, sí, estoy acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, bueno, muchos agradecimientos por la organización de este evento informativo, muy importante. Pero sobre todo, bueno, gracias a ustedes, que son los interesados por, bueno, por la curiosidad sobre estas charlas que vamos a dar para darles información sobre las distintas carreras. Bueno, la de hoy nos toca Ingeniería Biomédica. Repito, mi nombre es Ana Carolina Maldonado, soy doctora en matemática, en esto que habla Diego de la interdisciplina, bueno, provengo del área de las ciencias básicas de la matemática, ¿sí? En esta oportunidad les voy a hablar como docente de la facultad y de la carrera en un área que es el procesamiento de señales, que es una de las materias de la carrera, está actualmente en el tercer año, en el sexto semestre de la carrera, pero también es un área misma de investigación, ¿sí? En esta área, bueno, yo realizo tareas de docencia e investigación. Voy a compartir un momentito. A ver ahí si estamos viendo. Bueno, quería como les... Bueno, gracias. Como les dije, quería, háblale un poquito de esta área que es el procesamiento de señales. Entonces, a ver, ya leemos un ratito qué son las señales para nosotros. Fíjense que yo he puesto entre paréntesis 1D o 2D, ¿sí? Para nosotros las señales es información. ¿Y a qué hacemos referencia por ahora 1D o 2D? Tenemos también en 3D. Bueno, estamos haciendo referencia a cuando hablamos de dimensión a qué variable estamos considerando. Por ejemplo, en la primera imagen, ¿sí? Tenemos una curva, un electrocardiograma que está midiendo actividad eléctrica del corazón, frecuencia, está midiendo frecuencia y también regularidad de los lápidos. Y estamos considerando ahí la variable temporal. Por ahora, hacemos una anotación para cada instante de tiempo, hacemos una anotación de esa actividad eléctrica que nos interesa medir. Es información, ¿no? Es información. En cada instante de tiempo tenemos un valor que se nos está asignando. después, por ejemplo, en la otra imagen, ya estamos pensando en dos dimensiones porque nuestra variable está haciendo la posición, estamos considerando tanto una medición en el eje horizontal como en un eje vertical y estamos asignando un valor de una tonalidad de gris por ahora porque estamos mirando una información en la cual la tonalidad de gris nos da información sobre esa imagen. Por supuesto que también podemos considerar como les dije 3D tanto el tiempo como las imágenes que vendrían a ser los videos, ¿sí? Pero por ahora hablemos de 1D o 2D. Bueno, ¿qué hacemos entonces con estas señales? ¿Qué hacemos con estas señales? Bueno, a estas señales pasamos a una traducción, les asignamos un objeto matemático. Si las ingenierías tienen mucha matemática, mucha física, les asignamos un objeto matemático, por ejemplo a esta curva, a esta primera imagen les estamos asignando un vectorcito, a lo mejor ustedes en el cole ya vieron lo que es un vector y si no, no importa, es una sucesión de numeritos que es esa anotación que yo estoy haciendo, por ejemplo, de voltaje en el caso de la curva o en el caso de la imagen estoy haciendo una anotación de una tonalidad de gris, ¿sí? Si hacemos una convención de que el cero es el negro, el uno es el blanco y en el medio tengo todas las tonalidades grises, fíjense que tengo al lado una grilla de numeritos que nosotros llamamos matriz, no sé si lo habrán visto o no, no importa, una grilla de numeritos que nos da un valor de gris y que está dando mucha información sobre la señal que ha sido adquirida de algún modo. Entonces, bueno, con estos objetos matemáticos, como dijo Diego, ahí entra todo el procesamiento de estas señales y ahí entra un área multidisciplinar, ¿sí? En donde trabajan gran cantidad de disciplinas, matemáticas, computación, bueno, tiene que estar después toda la parte de interpretación, ¿eh? En donde nosotros operamos, procesamos estos objetos matemáticos, los clasificamos, ¿sí? Y finalmente, bueno, llegamos a un resultado que tiene una interpretación para el que ha solicitado el trabajo, y que, bueno, ese resultado de ese trabajo multidisciplinar, de operar con esos objetos matemáticos, tiene una interpretación biomédica, ¿sí? Se os traen conclusiones sobre todo ese trabajo que se ha hecho de las señales de los objetos matemáticos, ¿no? Una de las, una de las, este, de las tareas más significativas del procesamiento de señales es brindar asistencia a los profesionales médicos, una, en general, ayudar en el pre-diagnóstico de patologías, de ciertas patologías. Así, un pantallazo general, por ejemplo, cuál ha sido alguno de los trabajos en el cual hemos lidiado con este tipo de señales. Les voy a contar dos trabajitos nomás en el área, vamos a hablar de las señales 1D o 2D en este caso, señales 2D. Estos trabajos en general son en el marco ya sea de becas, de alumnos avanzados, becas rentadas de alumnos avanzados que tiene la universidad, en un marco que se llama becas de iniciación a la investigación, o también han sido realizados en el marco de los que son los proyectos integradores que son las tesis finales de grado. Por ejemplo, acá el pedido era automatizar un trabajo que el dermatólogo, el experto en el área, el experto de dominio le llamamos nosotros, hace con su experticia, con su subjetividad, ¿no es cierto? Que es el de analizar lunar expigmentado, que es lo que él o ella mira, el ABCD, la asimetría, los bordes, el color y el diámetro. Eso es lo que el profesional, el dermatólogo mira y es lo que se vuelca en un algoritmo en el cual se mira la asimetría del lunar, ahí podemos ver que se lo divide por ejes para comparar, para doblar así como si fuera y comparar la asimetría, se le cuenta la cantidad de colores, todo esto en un algoritmo automatizado y se entrega esa información al profesional médico que después él lo utiliza para su decisión final, ¿sí? Siempre estas tareas son de asistencia, de complemento, por eso lo que digo decía al principio es que se está completamente todo el tiempo trabajando en una interdisciplina total. Otro trabajito que involucró el otro tipo de señales que vimos, por ejemplo, bueno, estas son señales electroretinográficas, así como tenemos los electrocardios, los electroencefalos, estas son señales electroretinográficas tomadas con un electrodo en la retina que da información y mide actividad eléctrica también, ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, la amplitud de las curvitas que vemos abajo, los picos esos que ustedes ven, por ejemplo, la duración de las curvas, el pasaje por el cero, etcétera, etcétera, da mucha información sobre lo que está pasando en la retina. La curva roja, por ejemplo, es una curva que pertenece a lo que nosotros decimos un grupo control, una persona o un paciente sano, en este caso han sido tomadas en ratas las curvas, ¿sí? En colaboración con ciencias químicas, hay mucho trabajo interdisciplinario. Entonces, la curva roja pertenece a un grupo control y las otras ya presentan alguna degeneración, ese pico que ustedes ven ya bajado, sufren algunas deformaciones que están en correspondencia con ciertas patologías retinales, o sea, el análisis de estas señales podrían ayudarnos, nos ayudan al diagnóstico de ciertas patologías y el, bueno, el experto luego que recoge la información que el ingeniero biomédico le da a través del procesamiento de señales, él toma las decisiones que corresponden, ¿sí? Bueno, algunas, una presentación muy breve, un pantallazo general de cómo se puede llegar a trabajar, hemos hecho muchos trabajos más, trabajamos en equipo interdisciplinariamente, bueno, muchas gracias a todos, por último, les digo que si tienen la dicha de ser estudiantes universitarios, sí, transítenlo con la mayor de las pasiones porque es un momento hermoso, siempre teniendo en cuenta que es un gran esfuerzo para todos, para ustedes, para su familia, para los docentes, para toda la universidad, toda la sociedad está haciendo un esfuerzo para mantener esta universidad, sí, así que, bueno, es una gran oportunidad ser estudiante universitario pero también una gran responsabilidad. Muchas gracias y saludos. Gracias, Tami. Gracias a vos, Caro. Ya me has escuchado esto, me parece. Sí, más vale, Caro también fue profesora mía en los primeros años de la facu, así que nos conocemos. Nos conocemos. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra, muchas gracias, Caro. De nada, gracias a todos. Le vamos a dar la palabra a Ronald del Águila, quien es docente también de la carrera y tiene también cosas muy interesantes para contarles. No sé si está... Sí, buenas tardes. Perfecto. Tendría que compartir yo ahora. No está bien. A ver. Creo que cuando pones vos compartir ya deja de compartir, Caro. Ahí está. bien. Ahí se ve. Déjenme ver que... ¿Ahora se ve? Sí, no se ve en modo presentación. O sea, se ve toda la pantalla. Bien. Déjenme entonces un momentito que me está pasando lo mismo que hace un ratito. Cosas de la virtualidad. Y del vivo, así. Cosas del vivo. En persona es ahí el proyector que tarda en prenderse. Ronald, ponela primero a presentar. Sí. Ahí está. Y después ponela a partir pantalla a la que estás ya como presentación. Ahora está. Perfecto. Perfecto. Bueno, quizás a diferencia de algunos, pero compartiendo con varios estoy usando un Linux que a veces se empaca conmigo y hace algunas magias que uno las va aprendiendo poco a poco. Bueno, mi experiencia como docente, yo soy docente de la cátedra de instrumentación biomédica y al igual que Diego soy ingeniero electrónico de origen y después me dediqué mis primeros tiempos a la ingeniería clínica y hice mi especialidad como especialista en ingeniería clínica. Pero soy docente de instrumentación biomédica desde hace unos años y vamos a conversar un poquito de qué es la instrumentación después algo de PPS. como bien mencionó Caro antes, ellos trabajan con señales biomédicas y esas señales tenemos que colectarlas o medirlas de alguna manera. Por lo tanto, la instrumentación biomédica en general es la cantidad de aparatos o instrumentos de medición para medir cualquier variable o variables de interés o que nos interese en el campo de la biología o de las ciencias de la salud tal como mencionó Diego Beltramone al comienzo digamos esta carrera abarca todos los aspectos de la interacción entre la ingeniería y los seres vivos. Los instrumentos biomédicos se desarrollan en general para resolver algún problema o alguna necesidad que se necesite en ese ámbito. y generalmente el problema te lo viene lo solicita o lo define el usuario del instrumento en función de la necesidad de la investigación del problema clínico que tenga en el ámbito de la salud o biológico o industrial en el caso que tuviese que estar desarrollando elementos o instrumentos. cuáles son los campos de acciones de la instrumentación biomédica tal como mencionó Diego y como vieron en Caro también en la exposición ellos trabajan con señales. Bueno, el campo es sumamente amplio y se limita prácticamente solo por nuestra imaginación o por las necesidades en las que nos requieran desde la instrumentación biomateriales biomecánica bioseñales biosistemas biotransporte biotransporte por ejemplo el ejemplo sencillo es cómo tengo que transportar y en qué condiciones y cómo monitorear por ejemplo todos los órganos que tienen que ser trasplantados ingeniería celular ingeniería clínica nanoingeniería ingeniería en rehabilitación cuyo experto en esa área es justamente Diego en todos estos ámbitos algo o alguna cosa tiene que ver la instrumentación biomédica que es un instrumento biomédico y es toda la variedad muy amplia de elementos utilizados en la tecnología sanitaria y como les mencionó Diego va desde instrumentos electrónicos en algún caso a otros que no son tan electrónicos por ejemplo ahora hemos escuchado bastante de los elementos de protección personal esos también son instrumentos biomédicos con sus características y en ese caso ya tienen poca relación con la electrónica por ejemplo pero sí con la ingeniería por lo tanto la definición de instrumento biomédico es todo aquel elemento que se utiliza para resolver un problema en el ámbito de las ciencias de la salud utilizando la tecnología un sistema de instrumentación típico digamos y que podemos ver prácticamente todos usan sensores para medir variables o eso que dice ahí mesurando en inglés o mesurando es cualquier variable y ahí hay un hombrecito que representa que lo que yo quiero medir es un ser vivo sí pero como me enseñó Diego podemos necesitar medir todos los seres vivos desde los vegetales a los animales y en particular muchas veces nos enfocamos en los seres humanos o sea bichos de dos patas y sin plumas pero nada impide que nos vayamos hacia ese lado y muchas veces se va hacia ese lado y vamos a tener sensores acondicionamiento de señal procesamiento de señal que es donde nuestra parte de nuestras expertas es Carolina y hay un montón de ciencias básicas y matemáticas involucradas eso que dice output serían las salidas o las formas de las salidas comunicación almacenamiento realimentación para algunos actuadores que necesitemos sobre nuestro mesurando cómo cerrar el lazo este acá bueno por ahora ese significa que en muy pocos casos y muy particulares y muy controlados tenemos una instrumentación que mide y que hace todo este proceso ingenieril tecnológico y científico y se realimenta solo la mayoría de las veces o muchas de las veces esa realimentación se hace a través de un factor humano que es el médico o el operador que tiene que tomar alguna decisión para analizar y actuar ¿sí? y en este punto también trabajamos mucho en contacto con ellos porque tenemos que saber qué medimos cómo medimos fíjense que en todos los seres vivos decimos somos todos semejantes pero ese semejante no significa iguales al decir esto estoy diciendo que tenemos un amplio rango o variedad de situaciones en la que la toma de las decisiones en función de la evaluación que nuestro instrumento o nuestra instrumentación nos da es realizada por un operador ¿sí? por un profesional de la salud en la que están involucrados médicos quinesiólogos fonoaudiólogos enfermeros en fin toda la variedad de profesionales de la salud con las que compartimos este privilegio de trabajar para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas ahora un poquito más en detalle algunas de las cosas en las que yo me involucré en algún momento que es la ingeniería clínica o la ingeniería hospitalaria la ingeniería clínica es una especialidad de la ingeniería biomédica en donde el ingeniero es parte de un equipo al cuidado de la salud y se ocupa en el uso y manejo del equipo médico dentro de un ambiente hospitalario cada vez más hay una dependencia tecnológica que existe dentro de los centros de salud y el ingeniero biomédico inmerso en ese escenario típicamente ingeniero clínico llamado es necesario para asegurar la operación adecuada de los instrumentos la utilización en general tenemos que soportar mantener todo el equipamiento involucrado en el cuidado del paciente y la aplicación de la ingeniería en el manejo de toda la tecnología creando interfaces entre el dispositivo y el paciente adecuados obviamente todo esto de los conocimientos de la ingeniería en un hospital van un poco más allá de solamente el equipo médico por ejemplo todo lo referente a la infraestructura hospitalaria es decir instalaciones salas de máquinas comunicaciones acondicionamiento de aire tiene un montón de requerimientos que involucra un montón de tecnología también hay tecnología pegada al paciente si queremos pensarlo solamente como instrumentación biomédica pero hay un montón de tecnología pegada al hospital esas actividades en todo caso son requerimiento y función del ingeniero hospitalario y ahí hay una delgada línea en la que compartimos digamos algunas cosas juntas por eso digamos explico un poco más un ingeniero hospitalario es quien se ocupa en el ámbito de las tecnologías de la salud de cargar de hacer todo eso que dijimos antes respecto a la utilización de operación adecuada de la tecnología para soportar el correcto uso en el cuidado de la salud pero asociada a la infraestructura hospitalaria en cambio el ingeniero clínico en general se enfoca más a aquellas funciones de interfase dispositivo paciente que como las relacionadas directamente con la instrumentación biomédica ingeniería clínica barra hospitalaria por eso lo puse a veces en general compartimos algunas áreas en donde tenemos muchos puntos de contacto como conclusión el ingeniero clínico tiene que servir de enlace entre el profesional sanitario con la tecnología sanitaria y es quien debe gestionar por completo la tecnología desde la planificación para la compra hasta la renovación de la misma llega un momento que como todas las cosas tecnológicas hay que renovarlas y como muestro en ese dibujito de la izquierda hay una íntima relación de la tecnología sanitaria con el paciente con el profesional sanitario en la que el ingeniero clínico barra hospitalario tiene cada vez más un espacio en este que sería el equipo de salud algunas galerías de fotos de los que hace el ingeniero clínico fíjense que están inmersos a veces en un ámbito de la salud otras veces también en el ámbito de la producción y de la industria de equipamiento médico obviamente dando soporte técnico o testeando aquí en este punto quería también mencionarles que en la carrera yo me toca ser parte de una de las actividades curriculares de la carrera que es la práctica profesional supervisada eso es digamos administrativamente una asignatura más pero tiene una modalidad singular y que es que debe hacerse en un ámbito en el que es el primer contacto del estudiante con un ámbito ingenieril real y tenemos convenio con un montón de instituciones por ejemplo quienes van a hacer su práctica supervisada en el área de ingeniería clínica instituciones de salud ministerios de salud instituciones de salud públicos y privados como hospitales provinciales municipales ministerios de salud de Córdoba y de algunas otras provincias pero también industrias del ramo industrias que producen tecnología médica felizmente aquí en Córdoba tenemos no tengo el número exacto pero sin temor a equivocarme yo creo que una veintena de industrias que producen y generan tecnología médica de distinta complejidad y amplio espectro o variedad desde los materiales o biomateriales hasta instrumentación médica específicamente de hecho en este último tiempo habrán visto o escuchado que en Córdoba están al menos dos de las fábricas de instrumentos de mecánica respiratoria o respiradores por lo tanto ustedes como quizás o probablemente futuros estudiantes llegado el momento de su práctica supervisada van a poder analizar qué es lo que más les llama la atención les gusta y hay opciones de elegir en dónde hacer su práctica supervisada ya sea en el ámbito de la industria en el ámbito hospitalario en el ámbito y en el ámbito hospitalario es muy variado porque los hay también en el ámbito de la ingeniería en rehabilitación los hay en el ámbito del procesamiento de señales que no los tengo acá por ejemplo en esta galería de fotos la cara me va a reclamar después y me va a decir por qué no nos pusiste en algo por ahí porque hay trabajos muy interesantes por lo tanto hacia la última parte de la carrera van a tener oportunidades de comenzar a analizar sobre qué partes de esto me voy a especializar o abordar obviamente después van a poder reconvertirse en muchas otras opciones dentro de las tecnologías de la salud bueno estoy a disposición para las preguntas en algún momento posterior por mi parte brevemente para no quitar más tiempo les agradezco y quedo a disposición al momento de las preguntas muchísimas gracias Ronald un placer como siempre y pasamos ellos dos fueron los dos docentes vamos ahora a hablar algunos estudiantes la primera que va a hablar es Eugenia Ruiz cuando quieras bueno muchísimas gracias Diego muy buenas tardes a todos y a todas mi nombre es Eugenia Ruiz como les contaba Diego soy estudiante de Ingeniería Biomédica ya estoy en las últimas materias y buscando tema de tesis la idea de ahora es que les cuente un poquito de cuál es mi experiencia durante la carrera yo he sido consejera de escuela he sido tutora en Ingeniería Biomédica la parte de tutora es un programa que tiene la facultad programa de tutorías de pares en donde estudiantes avanzados acompañamos en el primer año a los chicos que ingresan eso quiere decir que cuando ustedes ingresen a la facu van a tener un compañero de años más avanzados que los va a estar ayudando en los problemáticos que les sirve soy la capitana del seleccionado de vole de la facu así que bueno espero que la experiencia que tengo les pueda servir para decidir por Ingeniería Biomédica la idea es contarles cómo elijo yo mi carrera por qué estudiar Ingeniería Biomédica cómo son los primeros años cómo es tercero y cuarto y después en quinto qué es lo que he vuelto a sentir o qué es lo que me ha dicho Ingeniería Biomédica es lo mío bueno todo empieza con una muestra de carreras igual que la que ustedes están teniendo ahora pero además que en ese momento era presencial yo soy de la banda Santiago del Estero he llegado a Córdoba y he tenido la suerte de venir con mis hermanos me voy a la muestra de carreras y un docente al igual como lo explicó recién Diego me ha explicado cuál era el perfil del Ingeniería Biomédico cuál era el alcance de la carrera y yo estaba con mi hermano mayor que él estudia bioingeniería en Entre Ríos y bueno el docente mientras contaba que era un Ingeniería Biomédica y que se iba iba tirando preguntas mi hermano el que estudia bioingeniería contestaba todo todas las preguntas se las sabía y yo digo bueno todista de todo vas a saber y ahí él me explica que la carrera tanto de bioingeniería como de Ingeniería Biomédica tienen un amplio campo de aplicación por eso es que sabemos como que de todo un poco y eso me ha encantado digamos ya me empezó a interesar saber como sabía él yo quería saber eso entonces bueno les tengo mucha admiración por mi hermano entonces ya iba encaminada para Ingeniería Biomédica cuando vuelvo a mi provincia desde la escuela nos llevan a visitar los diferentes hospitales que tenemos y ahí detecto una necesidad en los hospitales o por lo menos en todos en los que hemos visitado había aparatos que eran de servicios necesarios como por ejemplo el aparato para sacar rayos X que no andaban y cuando vos les preguntabas por qué no estaban funcionando te decían que no había gente capacitada para arreglarlos estaban esperando que venga gente de Buenos Aires para que lo arregle y eso te da una tristeza muy grande porque primero tienes impotencia que no puedes ayudar y que no estemos prestando un servicio a la población era como no bueno tengo que estudiar algo hay una necesidad esto se necesita voy a ver qué carrera puedo llevar adelante y aquí doña Ingeniería Biomédica aquí me ven ya casi últimas materias bueno llego a Córdoba primer año no cursillo primero les voy a contar en el cursillo yo he venido para el cursillo presencial que en su caso sería la modalidad verano en donde he llegado aquí no tenía idea de dónde estaba la facultad me andó un mapa buscaba Facultad de Ciencias Exactas y vaya amiga llego a la Facu no conocía a nadie pero lo divertido de esto es que mi compañero tampoco conocía a nadie no sé quién nos teníamos que hablar sí o sí todo empieza con un te comí un mate me invitas un mate te presto el borrador y eso es lo que a mí me encanta de Córdoba Córdoba hay gente de todas las provincias de distintos países y es enriquecedor todo lo que vas conociendo como vas conociendo la gente me he hecho amigos en el cursillo que hasta el día de hoy los conservo gracias a Dios eso les aconsejo háganse amigos en la Facu bueno después empezó el primer año segundo año en donde están las que llamamos materias troncales que tiene mucho de matemática física y química como les contaba Diego que lo voy a decir en un lenguaje para que entiendan son materias en las que hay que apoyar la cola en la silla y estudiar mucha teoría mucha práctica porque son la base para las materias que vienen después primero y segundo año con la silla y estudio háganse amigos porque el grupo de amigos es el que te lleva a estudiar el que te rastra las noches madrugadas de estudio que van a tener madrugadas de estudio la pasan con los amigos bueno seguimos avanzando tercero y cuarto año ya es más salir de la facu vamos a hacer visitas en los hospitales hacemos visitas en diferentes centros en donde vamos conociendo la aplicación de nuestra carrera la aplicación más en campo digamos salimos de lo que es la parte de libros y vamos más a la parte práctica eso está muy bueno porque te vas viendo el campo de aplicación te da una idea a donde quieres llegar vos y aplicar vos como ingeniera biomédica ¿no? bueno sigo tercero y cuarto llego a quinto año y ahí hay una materia que que te vuela que te vuela que es ingeniera en rehabilitación que bueno Diego es el jefe de cátedra es una materia en la que te enseñan al revés normalmente estamos acostumbrados a que sea teórico y después práctica bueno en esta no esta es práctica y mientras vas cursando el semestre ahí vas aprendiendo para aplicar en lo que vos estás queriendo hacer pero ¿qué haces? trabajas en un caso real en primera semana te dicen busco un caso real porque ahí vas a tener que aplicar lo que has conocido en toda tu carrera imagínense en eso salir del libro allá a la práctica yo he tenido la suerte de tener un equipo son cuatro en el grupo que hemos estado trabajando con una nena que tenía amputación bilateral a la nena le hemos realizado una prótesis dinámica que estaba impresa en 3D hemos estado trabajando en el equipo interdisciplinario con Kine Fono y Psicola como venían contando tanto Ronald como la K Caro y Diego el ingeniero biomédico está inverso en un equipo interdisciplinario siempre vamos a estar trabajando con otras profesiones bueno nosotros íbamos desarrollando esta prótesis y cada vez que íbamos a hacer una prueba yo no le puedo explicar lo que se siente cuando la nena te hacía así con el muñoncito y vos le tenías que poner la prótesis y hacer las pruebas para que sea lo más adaptable a ella ahí es cuando vos terminas de afirmar esto es lo que yo quiero esto es lo que yo he elegido mejora la calidad de vida de una persona con los conocimientos que vas aprendiendo con los libros con la práctica y demás no sé cómo explicárselo y espero lo pueda estar transmitiendo atrás de una pantalla es algo que te afirma esta es la carrera que yo quiero y de esto quiero trabajar después con el tema de volei a mí me gustaría contarlo también yo hago deportes en la facu es un cable a tierra enorme cuando vos vienes con todo lo de la facu que si va a estudiar estudiar, estudiar, estudiar vas a entrenar chao cable a tierra te distrae totalmente y te relaja te relaja, te relaja y quedas de 10 para volver a estudiar ¿qué más contarles? tengo tres consejos para ustedes tres consejos que quiero que se los graben como futuros compañeros mías el primero háganse un cronograma de estudio un cronograma de estudio en el que pongan los parciales tal hora estudio tal hora hago otra cosa porque llega un momento en el que el semestre empieza a ser como wow 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 no van a saber para dónde salir corriéndose que no tienen bien planificado su cronograma de estudio segundo consejo háganse amigos los amigos son los que te festejan los parciales aprobados y son los que te ponen el hombro cuando tienes que llorar con tenido malo parcial con un examen háganse amigos porque eso es lo rico que tiene Córdoba de que puedes hacer amigos de diferentes provincias de diferentes países y son los amigos que te quedan para siempre los amigos de la facu son los amigos de la facu en mi vida la experiencia que estoy teniendo universitaria es la mejor que puede haber y eso que me he ido a Bariloche me he ido a Bariloche pero la experiencia de la facultad es hermosa es hermosa y yo estoy feliz de que estén hoy presentes aquí queriendo elegir una carrera idiomédica para poder seguir estudiando y el tercer consejo que les quiero dar no se encierren en cuatro paredes la carrera no es solamente estudiar, estudiar, estudiar hagan actividades extracursiculares salgan del libro vayan a la práctica hay habilidades que van a tener que desempeñar que no te las enseñan en el libro las habilidades blandas por ejemplo hagan otras cosas en la facu tenemos laboratorios para que ustedes desde el primer día de clase ya puedan participar son abiertos a los estudiantes laboratorios robótica laboratorios de ingeniería en tejidos laboratorios de biomateriales laboratorios de impresión 3D y así como eso tenemos más ustedes pueden formar parte de estos laboratorios desde el primer año ¿qué más tenemos? tenemos extensión universitaria tenemos proyectos de compromiso social estudiantil en el que los estudiantes nos vinculamos con la sociedad para trabajar una problemática somos la facu con más compromiso con más proyectos de confianza social estudiantil de la ONS y además tenemos los famosos deportes que es lo que les contaba un poco de volei así como hay volei hay más deportes hagan deportes si ustedes ya vienen practicando algún deporte quédense tranquilos porque en la facultad pueden seguir haciendo deporte les juro que se puede aprovecho de paso cañazo los invito para el miércoles desde el 2 de septiembre a las 16 y 30 horas está el panel de practicar deportes en el FICSFIM en donde vamos a estar diferentes deportistas contando nuestra experiencia también más de que decirles aprovechen esta oportunidad de poder estudiar facultad universidad pública y gratuita me ponen muy contenta que estén del otro lado de la pantalla y al igual que lo que decían los demás espero encontrarlos en el pasillo el año que viene y que me digan Euge tengo 10 amigos estoy haciendo un deporte y me he hecho mi programa de parciales eso para mi me encantaría creo que no tengo nada más para compartir yo espero poder haber pasado la pantalla y hacerles sentir el amor que tengo por la carrera y por la facultad para preguntas voy de paso en el link de este video en la descripción hay un link que dice preguntas ahí pueden ponerlas y vamos a estar contestándolas al final les agradezco mucho Tami como vieron eso habla no solamente de interdisciplina sino de interprovincialidad también ahora vamos a dar paso a Martín Bordón Martín es un estudiante avanzado también de ingeniería biomédica y también es consejero de la escuela digamos a nivel estudiantil Martín cuando quieras bueno vamos a estoy presentando pantalla y ahí empezamos lo voy a poner un poquito más estricto en los tiempos para que no se nos vaya que sea que haya más tiempo de para las preguntas y todo vamos a tratar de ir ajustando así como están vamos bien pero más que nada para recordar que vayamos más o menos en los tiempos ¿Puede ver la pantalla? Sí, perfecto Bien Bueno Sol no sé si querés arrancar Dale Ahí me acaban de revertir me están diciendo que no habla Martín sino que habla Sol primero Sol es otra chica también muy comprometida y de hecho entre otras cosas es la nuestra secretaria dentro de lo que es el departamento y la escuela de ingeniería biomédica Así que bueno adelante Sol Hola buenas tardes gracias Diego primero que nada agradecer a la FSFIM por este espacio acompañada de colegas y grandes docentes que estuve a lo largo de esta experiencia como Diego Bueno dicho esto ahora vamos a contarles un poquito nuestras experiencias personales como estudiantes avanzados de ingeniería biomédica Mi nombre es Sol y en este espacio tengo el placer de compartir en este momento con un gran colega como Martín nos conocemos hace años y vinimos a Córdoba a estudiar desde otras provincias él es de Bariloche y yo en mi caso soy de Jujuy así que ambos extrañamos nuestras casas en este trayecto pero la facultad fue un segundo hogar bueno para contar un poco de mí estoy en el último año de la carrera y aparte de ser estudiante actualmente soy tutora y secretaria del departamento de bioingeniería de la escuela de biomédica elegí estudiar ingeniería biomédica ya que me siento identificada con el perfil de ingeniero desde la parte práctica hasta la organización me gustan las matemáticas y al mismo tiempo me gusta mucho la medicina así que haber encontrado esto fue lo mejor que me pasó y lo volvería a elegir y en la misma facultad para contar mi experiencia elegí hablar sobre los dos ámbitos que más me marcaron finalizando mi carrera profesional una es la práctica profesional supervisada bueno como dato la misma se realiza cerca de los últimos años a modo de afirmar de manera práctica todos los conocimientos teóricos adquiridos en mi caso elegí realizarla en el Instituto Hulton que es un centro de tomografía computada ya que descubrí al finalizar la carrera que a mí me gusta mucho el área de diagnóstico por imágenes ahí tuve la oportunidad de compartir y aprender con colegas ingenieros tanto biomédicos como electrónicos y creo que eso hace tan enriquecedora la experiencia porque podemos compartir con desde ingenieros de otras áreas que estamos haciendo lo mismo hasta otro tipo de profesionales como los médicos así que eso es muy muy notorio para resumir mi experiencia práctica estuve en el área de ecografía por ejemplo ahí puse una foto de un mamógrafo uno de los mamógrafos que hay en Hulton también estuve en las áreas de resonancia magnética TAC tomografía axial computada y bueno otros servicios que ofrece este centro aparte de ser ambulatorio bueno está ubicado acá en Córdoba y posee un departamento de ingeniería en donde donde nos encargamos de diferentes cosas de la parte de gestión hasta los mantenimientos preventivos y correctivos de todos los equipos para los que no sepan que son los mantenimientos preventivos y correctivos los mantenimientos preventivos se realizan para mantener la vida útil del dispositivo y asegurarnos de que el mismo sea seguro y útil y exacto para los pacientes a la hora de utilizarlo y los mantenimientos correctivos se realizan cuando imprevistamente ocurre un fallo en el equipo bueno por otro lado quiero contarles sobre mi proyecto integrador que también se realiza finalizando la carrera con el objetivo de integrar los conocimientos prácticos teóricos ya en esta instancia más o menos tenés que saber qué te gusta qué área te gusta tenés que poder reconocerla porque este trabajo es aparte de ser un trabajo en equipo no solo puede ser entre otro compañero o vas a hacerlo solo sino que también trabajás con otras áreas es multidisciplinario y le dedicas mucho tiempo generalmente dura un año seis meses pero es algo en lo que estás bastante tiempo trabajando bueno actualmente estoy desarrollando un proyecto de un diseño de un dispositivo intratubórico para la anticoncepción permanente que está dirigido a mujeres multíparas las mujeres multíparas son mujeres que ya han tenido hijos y bueno estos dispositivos que serían dos estarían ubicados está el cuello del útero el útero y las trompas está en la porción intramural en la porción intramural van los dos dispositivos con materiales biocompatibles y también bueno lo que tratamos es un proceso mecánico así que lo que se trata es de mantener el control de la natalidad al 100% a diferencia de otras cosas que han existido hasta el momento esto no tiene hormonas no tenemos que hacer un corte quirúrgico es ambulatorio se puede dar está planteado para que se haga en consultorio con un médico bueno este proyecto lo estoy desarrollando junto al departamento de biomateriales de la facultad y como titular o director lo tengo al ingeniero Carlos Oldani y también estamos trabajando con un grupo de ginecólogos bueno en realidad puse como ejemplo mi proyecto integrador para mostrar el amplio campo que tenemos no solo de aplicación sino de investigación e innovación siendo ingenieros biomédicos realmente es algo súper lindo volvería a elegir otra vez esta carrera volvería a ser de nuevo desde cero mi proyecto integrador y aparte tuve la suerte de tener una segunda casa donde compartí con gente como con Martín hasta con Euge Tami Diego así que un placer ahora va a contarles Martín su parte de su experiencia a ver si Martín empieza ahí está ahí está bien bueno quizás mi parte sea un poco más técnica pero espero no aburrirlos tampoco como dijo Sol mi nombre es Martín y como y al igual que ella soy también estudiante avanzado de la carrera ingeniería biomédica también soy consejero de esta escuela me tocó ser este año y voy a contarles un poco de mis experiencias dentro de esta carrera por primera en primer lugar yo la práctica profesional supervisada la Eisenimbab si algunos no lo conocen es la la empresa donde se han desarrollado los satélites pero también tiene un área que está destinada a la tomografía y radioterapia dentro de esa área más aplicada a la medicina lo que se intentó es poder ampliar el mercado al diseño de prótesis y ahí es donde me contactaron a mí y bueno me tocó hacer un proyecto en el cual se quería diseñar una interfaz que se pudiera colocar en las prótesis que mejorara lo que viene a ser la movilidad y que a su vez aumentara la vida útil de la prótesis dado que estas prótesis se colocan mediante cirugías y por lo general no está bueno que los pacientes estén sometidos a cirugías por mucho tiempo lo ideal es que una vez que uno tiene una intervención quirúrgica no pasen más de 5 o 10 años hasta que nuevamente se vuelva a intervenir a la persona lo interesante que me parecía destacar de esta práctica es que tuve la oportunidad de hacerla en Bariloche esta foto tomada acá es una foto del ingreso a la ciudad de Bariloche que es de donde yo soy y bueno tener esa posibilidad de poder desarrollar mi práctica no en Córdoba sino en mi ciudad junto a mi familia y a mis seres más cercanos me pareció una de las experiencias más resaltantes de esta carrera y bueno como más o menos para finalizar fíjense lo que tengo acá es un corazón que lo imprimí en impresora 3D que tampoco me ha llevado mucho trabajo sino es una impresora que tengo acá en mi casa no ocupa más que medio escritorio pero si bien digamos es un corazón que a modo de escala no tiene mucha utilidad médica por el momento sí es interesante resaltar todo el trabajo que se puede hacer antes para obtener esta pieza en modelado 3D que es tomar una imagen de una tomografía aunque la tomografía no es el mejor medio para para poder captar estos órganos blancos sino por lo general se usan resonancias magnéticas pero fíjense todo el trabajo de modelado que se puede hacer para obtener a partir de una imagen de una tomografía todo un diseño de algún órgano humano y poder representarlo en un modelo tridimensional esto más que nada es un proyecto con el que estoy empezando ahora hace poco no sobre imprimir órganos sino por todas las aplicaciones que tiene la impresión 3D que bueno generalmente está orientado a lo que son prótesis órtesis férulas y últimamente también se ha diseñado un material que se utiliza para guiar a la a la regeneración de huesos en situación de fractura que es un material biodegradable que se degrada en el cuerpo mientras o sea de forma interna por lo tanto el paciente no debería ser intervenido quirúrgicamente nuevamente para poder quitar este biomaterial bueno te dejo sol de nuevo pero desde ya muchas gracias si tienen alguna duda pueden consultarnos algunos de nuestros dos mails como siempre estamos por lo menos creo que los dos dispuestos y atentos a cualquier consulta muchas gracias Martín muy claros muy buenos los ejemplos muchísimas gracias vamos a dar ahora el lugar a los graduados el primer graduado que va a hablar es Belén Hidalgo Belén trabaja en el área específica de ingeniería en rehabilitación les voy a contar la experiencia bueno primero que nada hola a todos y a todas muchas gracias a los organizadores de la de la expo carrera por invitarme de este lado de los graduados a contar mi experiencia bueno yo les voy a hablar un poquito sobre ingeniería en rehabilitación voy a compartir mi pantalla ahí se ve en modo presentación si se ve perfecto perfecto bueno mi nombre es Belén Hidalgo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y me especialicé en el área de ingeniería en rehabilitación que es una de las áreas estratégicas de la carrera como mencionó Diego bueno en mi caso voy a contarles un poco mi experiencia laboral primero partir de contarles un poco en forma resumida que es la ingeniería en rehabilitación y es la rama de la ingeniería biomédica que está orientada a investigar diseñar desarrollar o adaptar herramientas tecnológicas herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad dentro de la ingeniería en rehabilitación podemos encontrar distintos campos laborales yo acá puse o mencioné algunos no quiero decir que sean todos pero bueno por ahí para darnos una idea en dónde podría trabajar el ingeniero biomédico que se perfile hacia el lado de la ingeniería en rehabilitación uno de los lugares es trabajar en un centro de rehabilitación y ahí el ingeniero biomédico es parte del equipo de rehabilitación trabaja más en contacto directo o tiene como un rol más terapéutico por así decirlo y trabaja de forma directa con el paciente y con el equipo de rehabilitación al igual que lo fueron diciendo desde el principio este también es un área y creo que todas las áreas estratégicas de la ingeniería biomédica tiene un gran trabajo en interdisciplina otro de los campos laborales en ingeniería en rehabilitación puede ser trabajar en una empresa que se dedique al desarrollo y comercialización de productos de tecnología asistiva que se entiende como producto de tecnología asistiva a todo equipamiento tecnológico técnico y que pueda brindar una mayor calidad de vida a una persona con discapacidad y pueda potenciar sus habilidades y sus capacidades también puede tener un rol laboral en una ortopedia un ingeniero biomédico puede trabajar en forma directa en la provisión de productos que pueden ser de índole más ortopédico como la provisión y el ajuste de sillas de ruedas sillas de ruedas de autopropulsión de posturales de motorizadas y en esta provisión y ajuste también va incluido a que el ingeniero tiene que tener conocimiento de la variabilidad de tecnología en este campo que existe y también buscar la que más se adecua a las capacidades y a las necesidades del usuario y como un cuarto mencionar también la posibilidad de trabajar en un laboratorio de análisis de movimiento en donde el ingeniero biomédico se puede abocar a la adquisición al procesamiento y al análisis de resultados de análisis biomecánicos que puede ser por ejemplo un análisis de la marcha en mi caso les voy a contar un poco mi experiencia laboral que es dentro de un centro de rehabilitación que formó parte de este centro que se llama Neurability que se encuentra en la ciudad de Córdoba y formó parte de un equipo en donde hay fonoaudiólogas psicólogos ginesiólogos terapistas ocupacionales y hay un área que se llama tecnología asistiva este área se encarga de proponer herramientas y recursos tecnológicos no solo a los pacientes sino también a los profesionales o sea buscar programas aplicaciones dispositivos que por un lado le permitan aumentar la accesibilidad o mejorar la calidad de vida un paciente que tiene una discapacidad motriz o tiene una dificultad en el habla o tiene una dificultad cognitiva poder hacer uso de la tecnología para potenciar sus capacidades y sino también brindar herramientas directamente a los profesionales también hacer un trabajo en conjunto con el paciente y el terapista esto quiere decir estar más en el entrenamiento con la herramienta a lo mejor no vamos a diseñar de cero el software que va a utilizar pero si lo vamos a ajustar o a entrenar con el paciente para que lo logre usar de forma independiente se puede participar en el diseño y la adaptación de estas herramientas muchas veces vamos a necesitar solamente proponer el no solamente es un gran trabajo buscar cuál es la herramienta más acertada o algunas veces encontramos alguna herramienta comercial por así decirlo y necesita alguna adaptación que se ajuste a su usuario o puede ser que necesitemos hacer un diseño desde cero y otra aplicación o rol que se puede tener esto de vuelta no son los únicos sino que les cuento por ahí mi experiencia también incluir como rol del ingeniero biomédico en un centro de rehabilitación poder realizar análisis de movimiento por ejemplo el análisis de la marcha ahora les voy a contar un poquito algunas áreas de aplicación siempre hablando del trabajo propiamente dentro de un centro de rehabilitación el ingeniero biomédico se puede enfocar más a brindar alternativas directamente a los pacientes para ampliar su accesibilidad la accesibilidad podemos tomarla como un acceso o facilitar el acceso de la persona a que pueda hacer uso de una computadora de un celular de manejar de forma independiente su silla motorizada si vemos en la foto es un paciente que no tiene que tiene a lo mejor una cuadriplejía y tiene posibilidad no tiene posibilidad de movimiento con sus miembros superiores o con cabeza pero si puede realizar un seguimiento visual y entonces podemos ajustar un dispositivo que logre detectar su mirada y con ello transformarlo en el movimiento del puntero y que logre de forma independiente hacer uso de las funciones de una computadora de un celular o en este panel que está en su silla también a lo mejor puede manejar comandos de la silla propiamente dicho cuando nos vamos al área de aplicación más relacionada con la movilidad el ingeniero biomédico puede estar relacionado con el desarrollo con el ajuste o con la indicación de ayudas técnicas para potenciar la movilidad del usuario y acá podemos tener un abanico como muy amplio de cuestiones en la movilidad porque podemos pensar en un paciente que va a necesitar un equipamiento para potenciar la movilidad que tiene en su marcha o sea tiene posibilidades de caminar y a lo mejor puede ser un instrumento o un equipamiento más similar a un exoesqueleto como lo que se ve en la foto o puede ser dentro de esa movilidad potenciar el hecho de que pueda trasladarse de forma independiente pero a través de una silla de ruedas entonces también el ingeniero biomédico puede participar en esa indicación y en ese ajuste como otra área de aplicación podemos participar como ingeniero biomédico en la propuesta de tecnología cuyo fin sea poder brindar otras posibilidades de comunicación a personas que no pueden expresarse mediante el habla que por alguna patología adquirida o innata no tienen la posibilidad de tener un lenguaje oral podemos en la ingeniería en rehabilitación brindar recursos que permitan ya sea pasar de un texto a voz o comunicarse con algún otro sistema a través de la tecnología y como última área de aplicación que les quiero mencionar hay otras más también pero para para no irme mucho en el tiempo poder incluir esto de el área el análisis del movimiento en donde podemos participar tanto en el diseño de los instrumentos de medición poder realizar el el diseño de por ejemplo no sé marcadores acelerómetros que nos permitan medir ciertos parámetros bueno en el diseño de instrumentos de medición o en la implementación de esos instrumentos y en el análisis de los resultados que es muy importante nuestro rol en interdisciplina para poder ayudarles al al quinesiólogo al médico ortopedista a quien esté queriendo llevar los resultados numéricos o cuantitativos a decisiones clínicas a poder impactarlo en el tratamiento del paciente ya sea porque está valorando si hubo una mejora si quiere tomar un punto de partida si quiere saber una diferencia entre usar un equipamiento más a nivel ortésico o no y bueno y en esta imagen se ve por ejemplo es decir bueno nosotros seríamos más los encargados no porque las otras áreas no puedan hacerlo pero muchas veces nos vamos a encontrar con el con por ahí el pedido de ayuda a decir bueno esta parte no me gusta mucho o es más de ingeniería cómo llevo esto a la práctica qué me quiere decir esta curva y eso es por ahí lo rico de la ingeniería biomédica que podemos llevar lo numérico o la matemática o las señales a algo clínico contarles que también en mi experiencia o en este camino por elegir esta área de ingeniería de ingeniería en rehabilitación tuve la posibilidad después de terminar la carrera de ir a hacer una maestría a Zaragoza España y después realicé un trabajo final de la maestría en este laboratorio de Cataluña en Barcelona en donde contaban con un laboratorio de análisis de movimiento y bueno fue muy una experiencia muy linda que me la dio la posibilidad de haber estudiado en la ONC y poder haber aplicado poder aplicar en su momento a una beca en la que pude ir a hacer esta maestría bueno para finalizar no sé si me pasé mucho el tiempo o estoy bien esto del equipo en interdisciplina como mencionaron en las otras charlas también la ingeniería biomédica se tiene que sí o sí vincular con otras áreas y aprendemos mucho a cómo pensar primero o en el paciente por lo menos en ingeniería en rehabilitación esta interdisciplina nos hace desprendernos un poco de la parte técnica y enfocarnos primero en lo que necesita el paciente para después brindar una ayuda desde la ingeniería bueno les dejo mi contacto por cualquier duda o alguna pregunta que quieran hacer muchas gracias muchísimas gracias Belus un placer como siempre y ahora damos lugar a Agustín Rechuto que nos va a hablar más de la parte de lo que es la parte de mantenimiento servicios técnicos y la parte de asesoramiento en calidad Agustina cuando quieras hola que tal bueno muchas gracias por convocarme digamos a dar un poco charlar de mi experiencia profesional yo me dedico a la ingeniería clínica actualmente y formo parte de un equipo de trabajo dentro del Ministerio de Salud que se encarga básicamente de la compra la gestión y el mantenimiento de equipamiento médico en los distintos hospitales de la provincia les voy a compartir la pantalla así les cuento un poquito de qué se trata la ingeniería clínica un poco Ronald estuvo contando también bueno básicamente la ingeniería clínica y la actividad digamos en la que nos desarrollamos se concentró normalmente en la gestión de mantenimientos preventivos correctivos en la inspección de seguridad y actividades metrológicas dentro de instituciones de salud pero hoy en realidad la ingeniería clínica está apuntado más a un trabajo más estratégico dentro de instituciones de salud y hablamos de que la ingeniería clínica apoya y promueve el cuidado del paciente mediante la aplicación de la ingeniería y los conocimientos de la gestión de esta tecnología dentro de instituciones sanitarias el campo de acción digamos de un ingeniero clínico es muy amplio el desarrollo de nuestra tarea nos vamos especializando también dentro de la ingeniería clínica en distintas áreas y en distintos aspectos de la ingeniería la ingeniería clínica se trata de la gestión de compra de equipamiento la gestión de proyectos nuevos para poder resolver problemáticas sanitarias mantenimientos preventivos correctivos de equipamiento médico instalaciones y preinstalaciones del equipamiento gestión de desinstalación y disposición final también instalaciones de gases medicinales evaluación de seguridad dentro de instituciones de salud tareas de metrología verificación de funcionamiento validación verificaciones de áreas limpias y demás donde trabaja un ingeniero clínico básicamente dentro de instituciones de salud brindando asistencia a todos los profesionales que están dentro de un hospital enfermeros médicos quinesiólogos bioquímicos y demás siempre se habla de que la ingeniería biomédica y ingeniería clínica por lo tanto digamos realiza un trabajo interdisciplinario nosotros en el área en el que estamos trabajando trabajamos muchos con arquitectos con ingenieros civiles con ingenieros mecánicos electricistas con médicos enfermeros bioquímicos entre otros profesionales de grado pero también trabajamos mucho que no lo mencioné en la firmina con técnicos con herreros con gente de mantenimiento que ayuda a apuntalar también el hospital y nos ayuda a gestionar mejor nuestro trabajo les voy a contar un poco más de nuestra experiencia de mi experiencia profesional y les muestro un par de fotos como para que no sea todo tan tan teórico les muestro estas fotos son del hospital modular que se armó la verdad que muy rápido para el tema de la contingencia del COVID-19 este hospital vino casi armado de nación pero fuimos nosotros dentro del área del ministerio de los encargados de coordinar que la instalación sea adecuada que se realicen las adaptaciones de infraestructura en el lugar acondicionar las salas de máquinas de gases medicinales para que todo esto funcione armar el equipamiento ponerlo en marcha hacer las pruebas necesarias de toda la red de instalaciones para que todo funcione y para que esté todo disponible al momento de que empiecen a llegar los pacientes que necesitan atención en la imagen de arriba estamos viendo las camas de terapia que tienen respiradores monitores y demás y la otra son camas de terapia intermedia en realidad de cuidados intermedios en el que simplemente tienen una atención mínima y un control digamos los pacientes otra de las experiencias en las que me tocó participar fue por ejemplo la primera foto que se ve arriba es el quirófano del hospital El Pidio Torres que es un hospital que se abrió hace poco lo pusimos en marcha hace casi un año pero finalmente comenzó a funcionar a partir de la necesidad sanitaria que se dio recientemente entonces abrió sus puertas al público por decirlo de alguna manera hace escasos meses ese es el quirófano a nosotros nos tocó por ejemplo hacer la instalación de las lámparas sialíticas poner en marcha las torres de gases medicinales verificar que todo el equipamiento cumpla con el objetivo y con el programa médico para el cual el hospital estaba diseñado adaptar algunas otras cuestiones también porque este hospital inicialmente estuvo pensado para ser un hospital de guía debido a la necesidad sanitaria tuvimos que adaptarlo a que sea un hospital con un poco más de complejidad y atención con internación de pacientes entonces bueno también nos tocó un poco remodelar algunas áreas y tratar de salvar la urgencia sanitaria digamos por toda esta necesidad entonces bueno fue una experiencia bastante nutritiva y bastante enriquecedora desde el punto de tener que trabajar casi contra reloj queriendo teniendo que cumplir digamos todos los patrones todos los estándares las normativas que requiere la instalación de muchos servicios que inicialmente no estaban pensados en este hospital y la foto que ven acá es la terapia neonatal del hospital materno neonatal esa terapia nos tocó remodelarla hace dos años casi antes estaba totalmente obsoleta porque la normativa que cumplían cuando el hospital se abrió quedó quedó desactualizada entonces hicimos un trabajo interdisciplinario con arquitectos ingenieros mecánicos ingenieros electricistas los médicos los directores la directora del hospital y los enfermeros para hacer un programa médico más actualizado y más acorde a la necesidad sanitaria entonces nos tocó remodelar toda esta terapia y lograr ampliar una terapia de 20 camas a 34 camas entonces en este en este proyecto nos tocó realizar la compra desde el equipamiento hasta realizar las actividades de control y demás del equipamiento cuando nos tocó ponerlo en marcha ahora también por ejemplo nos encargamos de hacer el mantenimiento del equipamiento médico hacer el preventivo hacer correctivos cuando hace falta cada equipo requiere una atención particular y yo por cuestiones de la vida y de la carrera me fue llevando me especialicé en neonatología y en equipamiento de neonatología tuve la suerte de trabajar con empresas que se dedican exclusivamente al equipamiento neonatal entonces de eso aprendí bastante y ahora me toca un poco transmitirlo a mis compañeros que están ahora trabajando conmigo otra de las áreas en las que también no participé tan de lleno porque obviamente cada uno se especializa en áreas diferentes pero les muestro acá imágenes por ejemplo el resonador del hospital El Pío Torre que les comentaba antes que se abrió hace poquito instalaciones de equipamientos nuevos preinstalaciones de un resonador magnético ya cuando les toque cursar la carrera van a aprender un poco más de toda la complejidad que lleva la instalación de estos equipos y también quería contarles en estas imágenes un poco que la ingeniería biomédica y la ingeniería clínica en particular no siempre es tan dura digamos buscamos hacer un poco más amena la estadía de los pacientes en los hospitales y por ahí en detalles como el detalle que vemos en la otra imagen la cámara gama del hospital de niños viendo fotos así medio fantásticas de otros servicios en otros lugares del mundo dijimos ¿por qué no hacer un poco más linda y amena un estudio de cámara gama para los niños que por ahí es un poco traumático tener que entrar ahí someterse a inyecciones y a tratamientos que por ahí son un poco complejos y los asustan entonces hacer un ambiente un poco más ameno más creativo para mostrarles a los pacientes que no todo es tan feo y tan duro dentro de un hospital a pesar de que sus tratamientos sean largos y demás entonces nos gustó la idea de poder sumar un poquito más de un ambiente un poco más cálido y amigable para los niños y bueno por eso aprovecho de mostrarles esta foto que la verdad que nos encanta haber podido trabajar y que nos hayan escuchado para autorizarnos a hacer toda esta puesta en escena de la cámara gama del hospital de niños y bueno algo que ya lo recalcaron todos los que pusieron antes el trabajo interdisciplinario es fundamental es muy enriquecedor trabajar con médicos con enfermeros con quinesiólogos con profesionales de otras ingenierías como les mencioné antes mi experiencia siempre es que cuanto más profesionales más más diversos haya dentro de un equipo de trabajo el resultado siempre es más nutritivo y mucho más lindo y bueno no todo es trabajo a veces también nos juntamos para para festejar esto fue un festejo del día del ingeniero biomédico que aprovechamos a juntarnos todos y antes de la pandemia cuando nos podíamos tomar libertades de estar reunidos y bueno mostrarles este es mi área de trabajo es el taller que armamos dentro del ministerio y bueno contarles también que dentro de una de las salidas laborales que hay en la carrera es la residencia de ingeniería clínica que es parte o sea la dicta el ministerio de salud en conjunto con la facultad y bueno es una salida laboral como primera experiencia está muy buena por ahí si finalizando la carrera la ingeniería clínica les llama la atención les gusta es un buen lugar para aprender yo estoy actualmente en el área de ingeniería biomédica dentro de la dirección general de infraestructura y equipamiento sanitario que depende del ministerio de salud de córdoba así que los invito a si algún día quieren conocer o quieren preguntar por ahí más avanzada la carrera no en los primeros años pero también están abiertas las puertas para realizar prácticas profesionales supervisadas o pasantías rentadas también hay algunos de los chicos que ven acá en la foto que son pasantes y bueno están desarrollando su primera experiencia profesional dentro del área así que bueno invitarlos a que se acerquen al ministerio y que se acerquen a la carrera para cualquier consulta que quieran les dejo en la diapositiva que sigue mi mail de contacto cualquier duda o curiosidad inquietud no me pueden escribir una maravilla hemos terminado ya con todas las charlas inicialmente y como primera cuestión general así como hablábamos de la cuestión de la interdisciplina algo muy rico que tiene esta carrera en particular es la cantidad de áreas distintas en las cuales se puede aplicar de hecho que nos quedaron varias áreas pero dijimos bueno vamos a ir un poquito más concreto Tami iba a ser la encarga de ver las preguntas porque no tenemos acceso directo así que seguramente debe haber algunas preguntas no te escuchamos Tami no todavía no tampoco nosotros cobramos una cuota los viseartantes entonces Tami no pagó pareciera algo de cablecito porque puede ser sí porque no no te sale silenciado el micrófono no sale silenciado no estás muteada no estás silenciada así que por ahí sacás el el auricular y listo Tami lo que podés hacer quizás si es una notebook que desea enchufes directamente y en eso se baja el micrófono de la computadora no no está pues es que tenés acceso al ah ah dale ah entra en el celo yo también salgo y entro del celo así entro en la compu a la otra actividad y dejo cerrando aquello bueno dale de todas maneras varias de las preguntas me dio la impresión que en el transcurso de cada uno de los abordajes de las charlas se fueron contestando pero de todas maneras enseguida entro a ver yo no había alguna Diego que por ejemplo decía tiene salida a laborar al exterior dirían que es una carrera de investigación bueno en particular tiene salida en el exterior lo que pasa es que digamos hay que ver particularmente a donde uno va para ver de hacer las reválidas digamos correspondientes si no es que en lo que estamos trabajando por ejemplo ahora es en el en el COSUR poder tener un mismo un mismo título digamos que sea válido en el COSUR hay otras carreras que ya lo hicieron como ingeniería electrónica y nosotros estamos en un proceso similar pero digamos uno va a otro país y puede hacer validar el título tranquilamente es una carrera de investigación si lo que tiene esta carrera en particular es que tiene como esos dos elementos muy fuertes o sea tanto la aplicación profesional dentro de las diferentes áreas que estuvimos viendo como todo lo que es la parte de investigación y desarrollo que no solamente son investigación y desarrollo dentro de un ámbito científico digamos sino también en el área de investigación y desarrollo en distintos ámbitos privados públicos en empresas en diferentes lugares entonces ahí hay muchas posibilidades distintas digamos de de aplicación y de inserción laboral también la facu te da la posibilidad de los idiomas si para la inserción en general el problema de perdón Sol querés contar la experiencia porque vos estabas con el proceso también de querer irte a otro país y el proceso previo si de una la facu te da un montón de oportunidades tenés doble titulaciones hasta intercambios más o menos de lo que te guste en diferentes facultades en diferentes países es muy amplio incluso si por ejemplo a mí me gusta mucho Francia yo estoy estudiando francés hace muchos años y y tuve la posibilidad de que la facultad tiene un convenio con la facultad de lenguas entonces la posibilidad de estudiar francés de la misma forma que estudio las materias de mi facultad o sea la facultad las mismas las carreras pero francés con un convenio y y pudiendo también tener un diploma un certificado para poder irme así que también y también está italiano para la para la doble titulación de Italia y ahora creo que se agregó alemán así que también eso con la extensión está muy bueno una recomendación simple y básica si a alguien le gusta determinado país o si le gusta determinada área o sea es un camino no es que un día le digo ah bueno yo no quiero ir a Francia y de un día para el otro o sea lo que está explicando Sol es que digamos porque quiere ir a Francia más allá de que le gusta ella está estudiando hace tiempo entonces hay lo que se llama una suficiencia mínima de idioma ¿sí? entonces uno quiere ir a determinado país le exigen tener determinado nivel en el idioma ese más allá de tener determinado desempeño académico entonces generalmente los DELF son B1 y B2 o B2 así que por lo menos son tres años de estudiar ese idioma así que si ustedes ya saben de que se quieren ir a otro país o hacer un intercambio y conocer otras culturas está bueno que desde el principio empiecen así en cuarto año ya quizás se pueden ir y tener la posibilidad perdón para no para no quitarles más tiempo a los chicos porque hay muchos que preguntaron de este tema de estudiar internacional o en otros países si había doble titulación hay una charla el martes 8 a las 17 especializada para eso para que todos los que estén interesados se puedan sacar todas las dudas y bueno y Sol también puede contar ahí su experiencia a los profes o sea yo elegí hicieron varias preguntas pero elegí así hay varias que se repiten ¿me están escuchando bien? ¿ahora sí? ¿sí? perfecto están preguntando sobre para estudiar un área es decir para especializarme por ejemplo en ingeniería en tejidos esto se estudia aparte o primero se estudia una carrera en general y luego va la especialización por cada área hay como dudas sobre de qué se tratan las especializaciones que contó Ana que contó Caro que ya estudiaba otra carrera y que ahora se especializó como que quieran saber un poco de qué se trata eso no sé si los profes quieren bueno por ahí no hay alguien de ingeniería en particular ahora pero por ahí les voy a sacar un poquito la duda lo que nosotros tenemos como áreas dentro de la carrera son áreas en las cuales se pueden como especializar no es que uno deja de hacer las otras áreas sino que uno le da como más un énfasis a determinada área para poder investigar ver pero por su cuenta si más allá de la una cosa es la materia en particular que tienen diferentes áreas y otra cosa son el acceso a los distintos laboratorios para poder trabajar o sea por ejemplo dentro de lo que es el área de ingeniería en tejidos si a alguien le interesa están los distintos laboratorios y particularmente de hecho muchos proyectos integradores que son las pesinas de grado se hicieron dentro del área de ingeniería en tejidos entonces por un lado está eso pero por otro lado luego de recibirse uno se puede dedicar como una especialización más de posgrado digamos dentro de investigación dentro de esa área quizás eso puede llegar a ver si me parece que sí que perfecto y preguntan también eso si dirían que esta es una carrera de investigación están con dudas de eso y si ya te digo las dos así que me parecen que son para vos Diego para los docentes de si se usa mucho la química orgánica y qué relación hay con la mecánica en la carrera me gustaría que respondan los graduados estudiantes avanzados si es de investigación si es de investigaciones si te gusta la investigación también como ingeniero podés hacer investigación y eso incluso vale para las demás disciplinas de la ingeniería yo conozco ingenieros civiles que son investigadores por lo tanto digamos a ver te gusta la investigación podés hacerlo un poco lo que dijo Diego tiene salida laboral en el exterior en realidad ni siquiera es una pregunta que podríamos extenderla a las demás disciplinas de la ingeniería un ingeniero tiene salida laboral en este planeta y va a depender quizás de las comunicaciones y el manejo de sus idiomas pero en general yo tengo compañeros que están dando vuelta por este planeta y alumnos nuestros ya graduados que están desarrollando su actividad en este planeta así en cortito después respecto a la investigación va a depender de qué áreas te interesen y en algunos casos incluso hay investigación en cuestiones puramente tecnológicas hasta también hay investigaciones en el área de las más profesionales si uno quisiera mencionarlos como hay investigadores dentro de la ingeniería clínica también por lo tanto a ver investigar es desmenuzar un problema hasta encontrarle una o varias soluciones o alternativas a la solución eso es lo que yo podría contestar al respecto si están interesados en la investigación el CONICET ofrece muchas becas si ustedes entran a la página pueden ver de estudiantes graduados o sea de graduados biomédicos que actualmente trabajan y viven por ejemplo en Buenos Aires con una beca del CONICET para la investigación si es lo que les interesa dentro de las preguntas que había lo de la química orgánica por ejemplo Nancy la doctora Nancy Servatierra que está trabajando específicamente en la ingeniería en tejidos ella es investigadora de CONICET también ella es justamente la titular de química orgánica y biológica entonces ahí hay una relación directa déjame agregar Tami con respecto a lo que dijo Sol de las becas no solamente hay becas una vez que te graduaste de ingeniero biomédico sino también que la universidad ofrece unas becas bueno varios tipos de becas pero relacionado con la pregunta de investigación hay unas que se llaman becas de iniciación a la investigación que duran un año que son rentadas en las cuales el alumno bueno puede hacer esto una puede tener un pantallazo necesita un docente tutor que lo inicie en alguna de estas áreas y bueno que es para tener la experiencia de iniciarse en tareas de investigación pero lo importante es que son para grado ¿sí? grado avanzado pero también hay becas de grado para tener esa experiencia de la investigación y sí por supuesto que si el alumno tiene ese perfil de investigación justamente esa es la riqueza de esta carrera ¿tenés el perfil de investigar? bueno mándate ahí ¿tenés el perfil de ir más con los aparatos con los equipos? mándate por allá es muy la paleta es muy grande sí creo que eso para resaltar no en todas las ingenierías como que todavía hay muchísimo para desarrollar en cada una de las ingenierías que existen o sea hay para trabajar en desarrollo de investigación y también hay en lo que es tecnología industria o sea la gama de salida laboral es amplia pero sin embargo preguntaron así específicamente capaz que las chicas egresadas la quieren contestar si hay o sea si al ser una carrera nueva que hicimos hincapié al principio de la charla hay de todos modos una buena oferta laboral digamos como si tiene un futuro prometedor la carrera preguntan no sé si ustedes chicas quieren contar a qué se enfrentaron cuando terminaron o de sus compañeros bueno yo por mi parte en el área de ingeniería y rehabilitación creo que se fue ampliando mucho el campo laboral porque bueno hay estos distintos áreas no solamente enfocarnos en trabajar en un centro de rehabilitación sino también puede ser una ortopedia puede ser un equipo o empresa que se dedique a equipamiento aplicado a la discapacidad entonces creo que ha crecido mucho este ámbito en la parte específicamente de centros de rehabilitación tenemos un camino ahí como biomédicos que tenemos que apoyar a que nos consideren como necesarios dentro del equipo de rehabilitación y que a su vez pueda ser como reconocido dentro de las obras sociales que es un tema actual que por ahí se dificulta desde un ingeniero biomédico que quiere trabajar o en un centro de rehabilitación y digamos su ingreso es a partir de la cantidad de sesiones que hace o puede ser también que lo quiera realizar de forma particular y sería de mucha utilidad que las obras sociales puedan reconocer esta obra esta aplicación digamos este trabajo eso de mi parte digamos lo que yo me he encontrado también de mi experiencia en Córdoba por ahí también conozco o tengo compañeros que se han ido a trabajar a otros lugares y bueno cada lugar tiene también su camino somos digamos si bien ya tenemos un trayecto seguimos siendo una una profesión nueva y al día de hoy creo que nos seguimos encontrando con lugares o campos laborales en donde no tienen del todo la certeza de hasta dónde llega nuestra pertinencia o cuál es nuestra amplitud de aplicaciones entonces por ahí a mí me ha pasado desde que me quiera proponer que hagamos en una semana un exoesqueleto y también me han traído un celular para que se lo arregle ¿no? entonces bueno por ahí eso sigue pasando de que somos relativamente nuevos en el en el ámbito laboral Sí, yo creo que algo que se ha dicho ahora y que naturalmente ahora a las 8 de hecho va Carlos Olmos Ingeniero Corazón nos va a hablar hace no mucho tiempo no se sabía bien qué era Ingeniería Biomédica qué hacía el Ingeniero Biomédico y bueno lamentablemente con todo el tema de la pandemia esta que estamos viviendo en este momento mucha gente dijo ah mira esto hacen y sí se dan cuenta justamente la necesidad digamos y estamos hablando solamente un área que es justamente la Ingeniería Clínica la Ingeniería Hospitalaria son todas varias áreas bastante unidas digamos pero bueno para que vean las posibilidades que se pueden llegar a hacer hoy también me parece que es importante plantear digamos y en eso estamos trabajando de que se están formando para ser ingenieros en el mejor de los casos dentro de si empiezan en el 2021 en el 2026 cuando termine el 2026 van a ser ahí graduados de ese año en el mejor de los casos entonces tenemos que pensar qué va a pasar en ese año para formarlos adecuadamente entonces eso es realmente complejo bueno estamos en medio de un proceso de cambio de plan de estudio que queremos dar respuesta a eso bueno así como como dijo Diego aprovechamos para invitarlos ahora en en una hora se va a estar transmitiendo la siguiente charla de justamente cómo han tenido que los ingenieros biomédicos adaptar su su profesión y las cosas que sabían para avanzar en el desafío que trajo el coronavirus para todos así que vamos a ir cerrando que ya nos extendimos los que hicieron preguntas y si tienen más preguntas las pueden escribir por mail y se las podemos pasar a Diego y a los docentes al equipo que dio la charla para que para que se las respondamos por correo cualquier cosa así que bueno muchísimas gracias Diego muchísimas gracias chicos gracias a todos por estar escuchando nos esperamos en la próxima charla muchas gracias muchas gracias y abierto todas las cultas gracias gracias nos esperamos nos esperamos gracias